Pipita Higuaín, eres un gran jugador, pero yo soy de Karim, de Karim Benzema. En este video quiero hablar de Karim Benzema. La verdad veo justo y absolutamente necesario hablar sobre la figura de Karim Benzema, un futbolista que en este canal yo he sido muy crítico con él porque consideraba que debía serlo, motivos me daba para serlo. Y pues igual que he sido muy crítico con Karim Benzema cuando he considerado que el chico no estaba dando lo que tenía que dar, ahora debo hacer un video alabando la figura de Karim Benzema ya que pues lleva año y medio prácticamente con una versión totalmente diferente a Karim Benzema que conocíamos o al menos que conocía yo y que realmente pues es un Karim Benzema que me está gustando. ¿Meta más o menos goles? La verdad que el chico le veo un cambio absoluto de actitud dentro del campo, le veo con un liderazgo que no tenía evidentemente cuando estaba la figura de Cristiano Ronaldo, pues él trabajaba mucho para Cristiano Ronaldo y tal vez se le olvidaba que él también jugaba y que él también tenía que brillar, no solo Cristiano Ronaldo. Y bueno, pues desde la marcha de Cristiano Ronaldo, él ha dado un paso adelante clarísimo tanto en actitud como en liderazgo con sus compañeros dentro del campo, fuera del campo y la verdad que es una actitud que realmente me gusta. Ya no vemos a ese Benzema pasota que pasa absolutamente de presionar, que no lucha, que no pelea, sino que vemos un Benzema totalmente distinto. Le vemos entregado a los partidos, que intenta pues ponerse el equipo a las espaldas cuando el Real Madrid pues está bastante atascado. Lo hará mejor, lo hará peor, pero el chico por lo menos se echa el equipo a las espaldas y repito y reitero, además está haciendo el trabajo que tiene que hacer, que es el primordial de un delantero centro, que es el de meter goles. Está metiendo goles, prácticamente es el que más está tirando el carro en esa faceta, porque los demás pues van cayendo los goles a cuenta gota, la verdad. Y sobre todo goles importantes que son los primeros del partido. El 1-0 siempre es el gol más importante de todos, señoras y señores. Y Benzema prácticamente en casi todos los partidos los está metiendo él, ¿no? Lo dicho, creo justo y necesario alabar su figura, la verdad, porque he sido muy crítico con él y me parecería injusto ahora que el chico está dando un nivel espectacular o realmente bueno, pues callárselo y criticar o no decir nada, ¿no? Así que todas mis alabanzas en el día de hoy para Benzema y desear que siga así, que siga rindiendo bien, que siga actuando como un verdadero capitán con sus compañeros y que realmente, bueno, pues que le sigan entrando los goles que son lo primordial, ¿no? Señoras y señores, un saludo para todos y a tope Benzema, sí, así, chaval.